¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amigos, ya estoy un poco mejor de mi garganta Ahí vamos, más o menos ¿Y saben qué? Ahorita vamos a un evento escolar que se llama Orientering O sea, es como un juego de orientación Donde nos dan un mapita, nos metemos en la montaña Y la persona que la tiene a llegar a la hora secreta que ahí tienen O sea, vamos por grupos, entonces es el grupo que gana, ¿no? Y obviamente en el transcurso para el mapa vamos contestando preguntas y todo eso Y bueno, ahorita vamos para allá, empieza a las... Bueno, tenemos que estar allá a las 8 de la mañana Ahorita son las 7 y media, así que vamos para allá ¿Qué tal estás, papá? Es que ahorita, ¿no? Sí, ayer llegamos, nos dormimos y nada más nos despertamos para cenar como a las 5 Nos volvimos a dormir y apenas estoy en la mañana que despertamos otra vez Sí, es que andábamos súper cansados, de verdad Y entonces nos empezó a oler todo de andar cargando a Ryusei La caminada aquí y allá, pero nos divertimos muchísimo, amigos Entonces, ya ahorita vamos a caminar otra vez, puro ejercicio, ¿verdad, papá? Esta semana Sí, 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 bien Muy bien Cansados, pero ricos Sí, ¿verdad? Y contentos, que es lo importante también Y ahorita pasamos a un convini a comprar onigiris Porque Muela es el encargado de, más o menos, de organizar el evento Bueno, organizarnos Es como jefe de PTE, pero de Aria Entonces, él tiene que llegar temprano, así que nada más nos levantamos de volar Y bueno, mientras llegan las demás personas, vamos a comer onigiris Yurika ya está comiendo yakisoba Ryusei, hola Hola Estás contento, ¿verdad? Sí Ryusei, puras sonrisas toda la semana, amigos Bueno, pues ya vamos caminando a donde va a ser el Oriente Disculpen mis fachas, amigos Se verán que hasta traigo los ojos como de sapo De tanto dormir Aquí voy con Ryusei, vean Ya Don Sin Rostro y Yuri se adelantaron Porque yo estaba esperando a mis vecinos para mostrarles el lugar donde tenían que estacionar los coches Hace solecito, pero está el aire furío, eh Ahorita nos están formando por grupos y por números Nosotros somos el 26 Sí Vamos a caminar muy Ryusei, ¡Ganbarte! Pues bien, a todos, a todos los que más leen Muchas gracias ¡Ay! ¡Esos que me ganaste, papá! Quiero ganar este año, eh No hemos entrado nunca Ay, vámonos Vámonos, vámonos Desde aquí vamos a empezar amigos Aquí nos dan la hora en que comenzamos Vamos a ir por todo eso, vamos a entrar Y toda la vuelta Música ¿Tú疲れた? No, 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 no ¿Tú疲れない? Me dio hambre ya Ya le estoy echando ojo a las galletas que le dieron a los niños Y traigo salsa valentina para comer con él Me voy a comer uno A estos a Yurika no le gustan Y este sabor elote Allá está el puesto de bebidas Nos dan unos tickets y los cambiamos por refresco, por té Música Ya andamos bien cansados Pero ya nada más nos falta una última pregunta Y ya Al final la montaña, hagan de cuenta que va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Tenemos que bajar Entonces eso de que va hacia arriba es lo más cansado Pero ya, vamos por menos Llegamos, Goru Todavía no ha llegado nadie Yo creo que llegamos muy rápido Hubiéramos hecho más lento yo creo A ver que tal nos va Ya llevamos un ratote aquí en el sol amigos Vean, yo ando aquí porque no me quiero quemar El sol está por detrás Ya me quiero ir Hace mucho calor amigos Por lo menos ganar algo, para que valga la pena Pero llegamos muy rápido No creo que vayamos a ganar la verdad Bac Bac, Bac, sabete, Neryu-kan Está rico? Está rico, verdad? Y... 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 Sino el evento amigo Super acalorados La verdad Nosotros primero Oh!!! Ya queremos calor! Y ya cuando estamos bajo el sol Estamos llorando también Y ahorita vamos a ir a comer Vamos a ir donde venden yodon Porque ya es medio día Ya vamos a comer ahí Después tengo que pasar super a comprar unas cosas Porque... Recuerden que Yurika la semana pasada tenía este... que es como ir a acampar, y como estuvo lloviendo se los cancelaron y van a ir mañana otra vez, entonces hay que hacerlo vento otra vez, a ver si ahora sí mañana hay buen clima. Ya estamos en azuquitos. ¿Qué vas a comer? Esto es lo que se va a comer Ryusei, es el menú para niños, con un juguetito y un juguito. Y este es el de Yurikacham, este es el mío, siempre pido este cuando vengo aquí. Misoshiro, ensalada, yudon, y le ponemos el huevo. Y este es el de Don Cien Rostro, con Kimuch. ¿Qué tal, amigos? Ahora sí al super y a casita, descansar otra vez. Y es que ven que yo ando mala, Ryusei anda malo, Yurik anda, o sea, no estamos malos, como les diré, tenemos moquito y dolor de garganta, pero Don Cien Rostro estaba bien y ahorita ya lo contagiamos. Dice que él ya se siente así como que medio raro el cuerpo. Y lo más feo es andar así cuando hace calor, o sea, cuando hace frío todavía como que se soporta un poquito más, pero ya cuando hace calor, y en Tokio hacía mucho calor, ¿verdad, papá? Parecía ya verano, amigos, está muy caluroso, pero bueno. Y al descansar, amigos, porque ya dentro de poco Don Cien Rostro también va a regresar a trabajar, se me va a ir, y yo tengo mucho que editar. Que bueno, a estas alturas ya han de haber visto los videos, ¿verdad? Porque este va a salir uuuu. Ya estamos en casa, amigos, por fin, vean, en casita. Esta maleta hay que deshacerla. Ya la ropa sucia la sacamos, ya esta ropa limpia que hay que guardar. Y vean, este tequila me lo regaló mi amiga mexicana que visité el primer día que llegué a Tokio. Vean nada más, un Don Julio. Y esto me lo regaló mi amiga Lili. Siempre se molesta conmigo ella, vean. Me trajo un regalito también. Y bueno, puros regalitos. Y vean, este librito con ese juguetito de Ampama se lo regaló Yuko y Ernesto. Y a Yuri también le regalaron un libro. El de la caricatura, ¿cómo se llama? Dentro de tu cabeza, algo así, ¿no? No recuerdo cómo se llama. Ayer llegamos súper cansadísimos. Qué bueno que antes de irme dejé la casa súper limpia. Porque, ay, entonces cuando entré a mi casa sentí bien rico, amigos. Porque estaba todo limpio. Pues hoy está más o menos, más o menos. Pero hoy vamos a seguir descansando un poco el cuerpo, la garganta. Ya mañana la rutina. Los niños se van a la escuela y Yurica se va de campamento. Amigos, ya van a ser las 6 de la tarde. Llegando al evento. Tomamos todos medicina. Y nos fuimos a dormir. Yurica se fue a jugar con una amiguita. Ella anda bien. Pero Don Cirros Ruiz y yo nos dormimos. Casi hemos estado durmiendo toda la tarde por la medicina. Nos hizo dormir un montón. Estoy comiendo una de esas galletitas que me dio mi amiga Lili. Ando bien fachosa. Y ya ahorita nada más les voy a hacer de cenar. Esas galletitas están bien ricas. Gracias, Lili. Son así, hagan de cuenta. Adentro traen como relleno de pasitas y cremita. No están exquisitas de verdad. A mí me encanta ese tipo de galletas. Ahay,こんばんは. ¡Hoy! 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 Bueno, vamos a comer el día de las madres. Ay, vamos a comer el día de las madres. Mamá. Gracias. Gracias. Y nos acordábamos que hoy es el día de las madres. Sí, pero hoy no hay nada. Gracias. No me olvidaste, pero no hay nada. Sí, pues es que andamos todos de arriba para abajo. Llegamos ayer bien cansados. No, no amigos. Además, no es importante eso. Ya nos dimos nuestra buena paseada. Entonces Rosu me anduvo llevando para aquí y para allá. Sube, baja, manejando en las madrugadas. Ya con eso, para qué quiero más. Sí. Ay, vean. Estos son sancho. Estos se llaman sancho. Son de Corea. Sancho. Son de Corea. Aquí pones el arroz, la carne y lo tomes así como taquitos. Está muy rico. Vamos. Amigos. Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están por acá? Hoy es sábado 15 de Maya. Ven, yo siempre me sé la fecha. No, nada más me acuerdo porque hoy es día de fiesta, por eso party party. No, no es cierto tampoco. No, pero ¿saben qué? Ven que les comenté en algún YouNow en el pasado que dejé abierto en mi YouTube. Que voy a ir a casa de Mayra el día de hoy. Va a haber reunión de chicas. Entonces ahorita vamos para allá. Apenas son las 10 de la mañana. O sea, la cosa es reunirse pero que ninguna de nosotras tenga que cocinar o tenga que matarse. O sea, no es día de chicas, de disfrutar, de no tener que cocinar, ni limpiar, ni nada de nada. Así que ahorita voy a pasar a una tienda de Oventos. O sea, ya los venden hechos obviamente. Ayer los reservé y entonces ahorita voy a pasar por ellos para comprarlos y comer bien rico. Y ya cuando terminemos pues todo a la basura y no hay que lavar trastes, ¿verdad? Y los hombres y los niños pues no sé, hamburguesas, ¿no? Don Sin Rostro me va a hacer el favor de cuidar a los niños porque vamos a ser puras mujeres. Así que ahorita vamos a eso. Y Don Sin Rostro anda de una suerte. Oigan, veo que el lente está súper sucio. Lo voy a limpiar primero. Oigan, ya llegué a Hotomoto y me está diciendo Yurika que dije que es sábado y es domingo. Vean, aquí está, Hotomoto. Esta tienda es de puro ventos, amigos. O sea, los compras y te los llevas. Para una reunioncita está muy bien. Y no está tan caro, ¿verdad? Ah, Don Sin Rostro los fue a traer a mí. Bueno, si se veía mal al inicio del clip, una disculpa. Pero es que es Ryusei el que siempre le mete los dedos. ¡Diles hola! ¡Hola! ¡Diles! No, no pegues a la cámara, Ryusei. Mira, aquí está Yuri. ¡Hola, Yuri-chan! Oigan, ¿de veras? ¿Ven que había estado tosiendo mucho? Pues todavía no estoy curada al 100%, la verdad. Pero ya estoy muchísimo mejor. Y toda esta semana no he estado grabando vlogs porque... Pues ven que estaba bien ronca. Y luego me tocó ir al hospital porque ahorita traemos un virus raro que hace que nos duela la pancita. Don Sin Rostro ayer empezó también con temperatura y que le dolía el estómago y todo eso. Pero ya hoy anda muchísimo mejor. Y qué bueno porque mañana ya entra a trabajar, amigos. Regresamos a la rutina. A ver, déjenme pasar a Ryusei atrás porque ya nos vamos. Y bueno, amigos, les estaba contando que ya mañana Don Sin Rostro regresa a trabajar. ¿Estás feliz? Quiere más vacaciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues sí, es una buena plaza, casi te hayan trabajos. Ya nada más cremoso. Sí, 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 sí. La buena plaza. Pero, no quiere ir ya. Dice, no necesito trabajar. ¿Cómo que no necesito? Le digo, vámonos a trabajar. Ya tiene sus uniformes y todo del trabajo Ya el viernes fue a una reunión de trabajo Y ya le dieron todo y ya el lunes entra oficialmente Ya mañana me toca hacer ovento y regresar a la rutina Así que híjole amigos, ya A ver cómo nos va esta semana Ovento da lluvia Ah no, da lluvia, ya no hay agua suelta mi amor Ya no sé cómo se hacen los oventos Oigan, y luego saben que ayer publiqué Bueno, seguro ustedes ya lo vieron desde hace tiempo, ¿verdad? Pero apenas ayer publiqué el video del segundo día en Tokio Del evento latino y eso Y Don Sin Rostro ahí viendo muchachas y que no sé qué Y ayer estábamos las carcajadas los dos La verdad, la verdad Tengo mejor pompas yo que las que grabó, ¿a poco no? Le dije, ay pues mínimo hubieras grabado otras más bonitas No tenía nada No, y luego saben qué Por maldoso Bueno, ayer según dice que se fue a pescar Ya no le vamos a dar permiso a Don Sin Rostro que vaya a pescar amigos Es pura pérdida de tiempo y de dinero Porque Gasta comprando sus accesorios Que aquí, que allá la gasolina va Y luego de pilón ayer que se cae adentro del río Y se le descompuso su celular ¿Cómo? Y ayer fuimos para que Lo bueno que tenemos seguro del celular, ¿no? Pero pues como quiera nos toca pagar una poquita de parte Y ayer fuimos y no se lo pudieron liberar Así que hoy tiene que ir otra vez Lero, lero Un día sin iPhone es buen castigo para Don Sin Rostro, la verdad Y bueno, antes de ir a casa de Mayra Voy a pasar por mi amiga María ¿Se acuerdan de mi amiga María José la chilena? Bueno, la invité hoy a que fuera con nosotros también Y este, voy a ir a pasar por ella Para que me acompañe Y les digo, va a ser día de chicas Vean, aquí andamos en pleno chismorreo Armando el pachangón aquí afuera Vean, ay qué bonito Ahí aventándonos el mensaje Mayra, no seas collona, échale ganas No chille, que salga el bebé con ganas Ay, no, no es cierto Vean a quién tenemos aquí Vean, tenemos ya nuestros eventos aquí listos Porque hoy no cocina nadie, ¿verdad? Pura comida Y vean, o sea, se ve delicioso Y pues vamos a brindarnos por el bebé Y porque Mayra le echa muchas ganas al partito ¡Salud! ¡Salud! Hemos estado echando chisme Nada más que ni hemos grabado, ¿verdad? Terminamos de comer Ahorita estamos con el café Seguimos con el postre Vean, ese es el regalito de Mayra Ay, muchas gracias chicas La verdad es que me dio mucha como sorpresa La verdad que hayan venido Y yo la verdad, este, pues La verdad me sentí un poco olvidada O sea, como que ponen en su rollo Bueno, ahorita conocí a María José La verdad, me dio mucha alegría el saber que Que se acordaron de mí Y pues que vinieron, ¿no? Y yo la verdad, pues hubiera sido feliz Aunque no me hubieran traído nada, ¿no? Pero, pero, pues bueno Tú disfrútalo, déjate querer Muchas gracias chicas La verdad que este, me va a servir de mucha ayuda ¿Qué te dice? Papá, yo, gánate Salud 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 Ya nos estamos despidiendo amigos, vean aquí toda la racita, aquí estamos, porque ya nos vamos a ir, se termino la parranda, gracias Mayra y animo. Cuando quieran aquí, ya sea el momento yo les aviso. Ah bueno, para armar otra pachanga. Gracias.